Dale, dale, dale. No, no te preocupes, yo en un ratito hablo con él y luego te dan razón. ¿Por qué? En un ratito estamos. Te mando un besito. ¿Quién era? Mamá. Ok, mi amor. Cambio de planes. ¿Vos hablás con mi mamá? Sí. Vamos a pasar las fiestas en la casa de tu familia. No, 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 no. En 15 minutos tenemos que estar en la casa de tu tía, bañados, cambiados y con regalos. Yo ya dije que iba a pasar la fiesta solo. Sí. Estoy como súper metida. Pero parece que es socialmente inaceptable eso. En serio, mi amor, vos no querés conocer a mi familia. ¿Y vos cómo sabés que yo no quiero conocer a tu familia? Porque fue un año difícil y nada, mi familia está como medio un poco... ¿Qué, polarizada? Sí, igual ellos como que siempre son... Prejuiciosos, intolerantes, monotemáticos, invasivos, racistas, clasistas, envidiosos, gordofóbicos, pantaputos, rompepijas. Sí, no sé si está bueno que vengas. A ver, mi amor, vos tenés que entender que cuando alguien de tu familia te ataca no es algo personal. Detrás de esa crítica o de ese insulto hay una vida. Hay miedos, hay frustraciones, hay problemas, hay fracasos. No tengo razón. Y nada, vos tenés que averiguar cuáles son y usarlos en su contra. ¿Eh? Destruirlos, hacerlos recontra, mierda. Ok. Y que sepan que con vos no se jode. Eh, eh... ¿Te quedó claro? ¿Y si mejor la pasamos con tu familia? No, no, no se puede. ¿Por qué no? Porque me tienen muchísimo miedo. Y con razón. Tenemos poco tiempo. Te voy a dar una clase de defensa personal para la mesa navideña. Dale, vamos. Ok, estamos vos, yo y toda tu familia. Regla número uno. Eh, nada de política y nada de religión. Error. Vamos a entrar ahí y de lo único que vamos a hablar, escuchá bien, es de política y de religión. Ok, entramos. Hola a todos, ella es mi novia. Hola, encantada. Sí, ¿qué onda con el cura pedófilo que se suicidó en Caritas? No, no, para. Es un temazo para arrancar. Pero ¿por qué no arrancás con el Vittelton? Ahí ya están mareados. Y mientras los saludamos con un besito, les empezamos a tirar actualidad. No le hagas eso a mi familia. Retenciones al campo, dólar turista, tarjeta alimentaria. Canasta básica, inseguridad, motochorro. Doctrina Chacobar. Medidas kirchneristas del macrismo. Medidas macristas del kirchnerismo. Para, para un poco. La izquierda, la derecha, la sociedad rural. ¿Pués parar un poco? La p*** de Luciano Castro. Para un poco. El cu*** de Primera Varos. Troll Center, pistolas taser, ARA San Juan. Nisman, Maldonado, Maradona. Vidal, Pérez, Volpi. Fabio, de la Juliana, Chiqui. Emergencia social. Bicicleta financiera. Cuentas offshore. Panama Papers. Las reposadoras de Macri. Los zapatos de Cristina. Y al final un comentario tranca onda. Che, el van dulce con o sin frutas. Maravillosa jugada. Nos sentamos hablando del pedido captura de Evo Morales. Y ahí enganchamos con política internacional. Bolivia, Chile, Colombia. Cuba, Venezuela. Jesucristo homosexual en Brasil. Volvemos a la religión. Papa peronista y de cabeza al aborto. Por ahora. Esta parte la hacemos toda hablando en lenguaje inclusivo. Que todes, que ellas, que les diputades, que pasame la ensalada rusa. No lo digas así. Y con estas palabras claves activamos a nuestro agente secreto en la mesa. La prima trosca. Estás jugando con fuerzas que no podés controlar. La prima trosca va derecho al tío Facho. El tío Facho se desquita con el cuñado K. El cuñado K ahora lo acusa de tibio al hermano que es radical. Salta a defender a la mujer que es terraplanista y se metió en el telero de la hunda. Yo ya estoy borracho a esta altura, seguro. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la sobrina antivacunas que come lechó mientras llora por el matrato animal. ¿Por qué estás haciendo esto? Ahí nomás sacamos una bolsa de pirotecnia. Venga, la tres tiros. Busca pie. Para un poco. Ladra el perro autista. Pará, pará. Cae el vecino, recaliente porque este año tuvo que cerrar la pyme. Ok. Se le planta el primo virgo liberal que se queja de qué. De que no c*** por culpa del Estado. Y acá frenamos y nos ponemos a escabear. Porque lo que sigue no lo vas a poder vivir sobre. Saco a Spotify, lo miro al primo virgo liberal y le digo. Esta es para vos que te quejas del 30% de aumento cheto rugby erpedudo egresado del siglo XXI. ¡No! Y ponemos esta playlist que sale en este orden. No tengo lápiz. Wos, Cacho Castaña, Sudor Marica, Laverizo, Benito Cerati, Laversuit con cordera, Laversuit sin cordera. ¿Hay judíos en tu familia? Sí. Cierra fuerte Ricardo Iorio. Se cae el abuelo negacionista, grito. Que nadie levante al viejo hasta que admita que fue a un 30 mil. No, es mi abuelo. Y ahí hago como que voy a abrazar a la prima trosca, le meto una mague y me pongo el pañuelo celeste, ¿entendés? Pero, ¿por qué estás haciendo todo esto? Porque en esta guerra no hay aliados. Está bien. Pará, pues se me acaba de ocurrir una que es muy genial. Yo voy a ir con el pañuelo celeste, vos te ponés el pañuelo verde, ¿sí? Y a las 12 en punto, empezamos las copas y decimos, hey familia, notición, Guillermo y yo estamos embarazados. Y ahí les explota la cabeza. 12.07, estamos de vuelta acá. Ok. He tenido años peores. 12.07, estamos de vuelta acá.